¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Ideas Trascendentes, en donde hablamos de ideas muy interesantes. En esta ocasión tenemos un episodio especial donde vamos a estar hablando un poquito de anécdotas de un proyecto que pasó la semana pasada, valga la redundancia, aquí en Ario de Rosales. Es un proyecto de cultura que se llama Feria Intercultural del Libro, Arte y Tradición. Es una extensión de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro. Para este episodio quise invitar a uno de mis compañeros, amigos dentro de este proyecto. Él es Kevin Solís, ya ha estado con ustedes, así que ya lo conocen muchas personas. Él es el encargado de inculto de la sala de lectura y aparte hay en parte talleres, ya muchos lo conocerán. Le doy la bienvenida a Kevin. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel? Muy bien, aquí, listo para darle. Sí, y para que la gente no se vaya con secretos oscuros de este podcast, debes saber que es la segunda vez que hacemos el intro y ya habíamos empezado a grabar y una cámara se nos había apagado. Eso es todo. Lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo. Pero bueno, se van a perder lo que platicamos en ese ratito. Sí, sí, sí. Trataremos de repetirlo, pero no sé si salga igual. Bueno, pues primero me gustaría darles un poco de contexto a la audiencia de qué es este proyecto de la filiad, para que sepan en qué sintonía estamos y no se queden así como de que esto con qué se come. ¿Podrías hacernos un resumen de qué trata este proyecto? Sí, bueno, la filiad nace de un conjunto de personas arienses que se reúnen con la organización de la fili de Tacámbaro. La fili es la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, tal cual. Eso significa fili, que es una feria que pues ya tiene sus antecedentes. Este es el séptimo año que la llevan a cabo, la Feria del Libro, la Feria Intercultural del Libro. Ajá. Si no me equivoco, no quiero que luego me vengan a hinchar mis amigos de la fili. Este, pues yo he estado trabajando dentro de lo que he podido con ellos desde el segundo año. Si no me equivoco, este, y pues por eso, ¿no? Sí. Este, entonces hubo una conexión ahí, este, con la organización de la fili, este, y pues nos reunimos aquí con ellos, un grupo de personas arienses, que pues decidimos, ¿por qué no iniciar también una Feria del Libro aquí en Ario? Pero pues es algo que, que es de mucho trabajo, no es nada fácil, y pues qué mejor que iniciarlo bajo, este, ahora sí que el ala de la fili, que ya lo ha, lo ha hecho, se han establecido, y que es la Feria del Libro más, más grande del estado de Michoacán. Sí, porque está también la Feria de Uruapan, y hacen una en Morelia también, ¿no? Sí, pero yo pienso que la fili tiene más, más eco, al final, a nivel estatal, porque me parece que hay una en Guadalajara que, uff, la rompe, es de las más grandes de Latinoamérica. Ajá. Pero a nivel estatal, la fili creo que tiene mucho más, deja más huella, creo yo. Sí, pues ustedes ya habían participado con los chavos de Inculto, tú mismo ya has ido a impartir talleres desde antes de que surgiera este proyecto, ¿verdad? Sí, mucho antes, o sea, este proyecto surgió a principios de este año, y pues yo con la fili, te digo, desde su segundo año de, de, de estar, este, en Activos. No recuerdo si la primera vez que yo participé, únicamente participé como, como escritor, vaya, hacen una, una antología acá anual. Sí. Que es Raíces a una Voz. Yo tengo el vago recuerdo de que participé con un taller también. Ajá. Hay culpa de, del maestrazo Javier Ornelas, a quien le mando un fuerte abrazo, de los achoques de Pátzcuaro, que me, me comunicó con, con Mireia, que también ya la tuviste. Ajá. En, aquí en tu podcast, este, y pues ya ahí con ella estuvimos, este, viendo esa parte, me ayudó para lo de la antología, era la, la segunda vez que se hacía. Entonces, yo tengo el vago recuerdo de que también participé con un taller de escritura, pero no recuerdo si, tal cual en mi primer año de participación, di al taller o fue hasta el segundo año. Ajá. Y cuando se trajo este proyecto, porque tengo entendido, bueno, ahorita es lo que, lo que hemos estado mencionando en la organización, es que son tres, tres momentos, ¿no? El que pasó del 7 de marzo. Ajá. Que fue como el camino a la filip. Ajá. El, ya el, por decir, principal. Así es. O al menos así, así lo tenía entendido, que es el del, el de abril, que se empata con el día del libro. Exactamente. Que es para por la fecha. Y parece que surgió un tercer momento que iba a ser para, para tener como una, una especie de identidad diario, ¿no? Para tener como el toquecito que iba a ser para octubre. Así es. Eh, desde el principio que surgió el proyecto, ¿se pensó así? Te lo pregunto porque yo entré, como sabes, llevo un poquito, a lo mejor a la tercera reunión que tuvieron. A posterior. Ya me integré con ustedes, pero, pero así surgió el proyecto de inicio. Este, pasarte bien en esto, no. O al menos, eh, no se comunicó así al grupo. Probablemente alguien ya lo tenía pensado así desde un inicio. Este, para hacerte bien franco, yo me enteré del evento de octubre hasta que terminamos el evento de marzo. O cuando estábamos en pleno evento de marzo. Fue así como de, no, pues ya este, en abril se viene, este, ahora sí. Yo, pues yo pensé, dije, ok, este es un rumbo A. Ajá. Llegamos a abril, día del, día internacional del libro. Se hace la feria, se hermana precisamente con la Filit, que también son las, las semanas en los que ellos están. Y tenemos un año para planear que siguen. No, es que en octubre hay, hay uno, uno más. Y pues, no me desagrada, eh, para nada. De hecho, yo creo que está muy bien. Tres, tres veces al año, si se pudieran, hasta cuatro estaría chido. Ajá. Lo, lo, yo lo hablo como espectador, porque como organización sí es muy desgastante. Sí. Es muy desgastante, pero este, la neta es que está muy padre. Si está muy padre que sean tres veces al año, está, está genial. Ajá. Este, pero pues a mí me parece algo, algo muy bonito que en Ario tengamos actividades culturales. Este, o sea, hay, hay más, espero. Ajá. Ajá. Pero por lo menos por parte de la filial, pues que haya tres veces al año, me parece un buen número para ser nuestro primer año. Ajá. Entonces, pues me parece bien. Sí, con respecto a, a, a esto que mencionas precisamente del, del espectador y también del organizador. Pero me gustaría que entráramos como en esta, a lo mejor discusión, no tanto discusión, sino en la plática. De precisamente lo que piensa la gente acerca de la cultura, ¿no? Porque creo que desde hace, no sé si siempre así haya sido así, pero tiene, es muy estigmatizada la gente como que la cultura es para ciertas personas. Sí. Entonces podríamos comenzar platicando precisamente sobre, si en Ario ya podríamos pensar en la cultura como una prioridad. Está complicado, está complicado, Miguel, como una prioridad. O sea, desde mi, desde mi humilde punto de vista, deberíamos, deberíamos de, tenemos mucho, mucho este, material cultural que explotar y que no hemos explotado como arienses. Ajá. O sea, el simple hecho de que la población ignore o simplemente no le importe lo que simboliza el, 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 la Sede Histórica, el primer supremo tribunal de justicia en la nación. Ajá. Eso es algo que, híjole, sí está, está mal que no se explote, porque en un apartado un poco drástico podemos decir que fue la primera embajada mexicana cuando México no existía. Sí. O sea, fue, fue el primer suelo mexicano dentro de la Nueva España. Entonces, es, es muy relevante porque ese, ese cucurucho que tenemos hasta aquí en la plaza, pues fue el primer suelo mexicano que hubo en todo el territorio. Entonces, fíjate, eso es un dato que deberíamos de sabernos de, de arranque, ¿no? Ajá. Pero pues también, por ejemplo, está, en la vez pasada que vine, hablé, hablé de Casa de Cultura, este, hoy lo voy a volver a hacer. Pero, por ejemplo, la vez pasada dije, no me gusta que se centren únicamente en la danza y que no respeten muchas veces los tiempos de los demás talleres cuando se hacen eventos. Pero hay que reconocer que el grupo de danza de Casa de Cultura es una cosa increíble, es una cosa maravillosa, de verdad. O sea, desquitan el tiempo que le dedican. Sí, de verdad que sí, porque este, los muchachos son un espectáculo. Y no solo los, los, los más chicos, hay un grupo de personas más grandes que también, este, este, bailan increíble. Sí, entonces, eso hablando como desde el apartado artístico. Ajá. Pero pues sí, o sea, de verdad es que creo yo que en área tenemos muchas, eh, muchas raíces que no nos importan o que no quiseremos tocar. Y sí debería ser una prioridad para nosotros el, el sentirnos orgulloso de eso. Ajá. Sentirnos orgulloso de nuestros orígenes, sentirnos orgulloso de nuestra cultura, sentirnos orgulloso de nuestra tierra, donde pertenecemos. Sí debería ser una prioridad. Sí, y también creo que, que es muy importante el cómo definimos esta, esta palabra precisamente de cultura. Ajá. Porque creo que se malentiende, creo que se entiende como que o tienes cultura o no la tienes. Y tú por el solo hecho de ser humano, formas parte de la cultura. Así es. De hecho, todo lo que no te explica la biología, y la parte ya a lo mejor este más psíquica quizá. Así es. Entra dentro de la, de la, de la cultura. La descripción como de los usos y costumbres del ser humano conviviendo incluso en sociedad. Así es. Entonces, el, yo siento que entender o el, o el meternos un poquito más en las diferentes expresiones de la cultura y, y muy específicamente a lo mejor en el arte, nos ayuda a, a tener una fotografía de dónde estamos viviendo. Sí, claro. Y de ser un poquito más sensibles de qué es, qué es ese sentir de la gente. Ajá. O sea, desde, desde el, desde el que pinta hasta el que te hace una servilleta, las señoras que hacen, que es muy dado aquí, que hacen una servilleta abordado. No, y, y, y aparte, puedo sumar a eso, ¿no? No, nosotros tenemos un, un platillo típico. Ajá. O sea, de verdad, Ario es, es, es muy rico en cultura general y, y es triste darte cuenta de que ese platillo típico es conocido. Sí. La gente lo presume. Algunos. Ajá. Pero si tú vas ahorita y buscas para ir a comerlo, no lo encuentras, porque realmente no hay nadie que, que se dedique a hacerlo. Ajá. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, el, el, lo que me comentabas de, de la costura, el punto de cruz, este, Ario en lugar de zapateros incluso. Sí. Hoy en día, según yo, hasta donde sé, ya no se elaboran. Eh, todavía hace algunos años había algunas personas que elaboraban guaraches, este, totalmente manual, con, con navajas, nada de máquinas y nada de eso, todo era a mano. Entonces, eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, Ario es, es, es muy rico, vivimos, estamos en un lugar muy estratégico. Ajá. En donde tenemos como toda la, la parte cultural del, del centro, del estado, la parte purépecha y tenemos también mucha, muy arraigado la parte de la cultura tirracalenteña. Ajá. Entonces, sí somos una mezcla bien extraña, pero, pues no la sabemos explotar, creo yo. Ahorita que mencionas la parte de la olla podrida, me vino un recuerdo de, de las jornadas pasadas de bachilleres. Ya ves que ahí me propusiste como jurado y trajeron a una, una chica. Bueno, ella es, parece que era premio nacional de oratoria. Ajá. Vino de Uruapan. Entonces, al terminar el, el concurso, me pregunta justamente, oye, ¿dónde puedo ir a comer olla podrida? Ajá. Me quedé seco completamente. Sí. Porque realmente era viernes. O sea, yo donde más o menos ubico es un, son los domingos por la luneta colorada. Y no sé si todavía, o sea, no te sé decir horarios, porque realmente es, es difícil de encontrar. O sea, no es algo como que digas, vamos a pensar en Tacámbaro, que te preguntan. Digo, no, desconozco si tienen otros platillos. La neta, no, 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 no conozco tanto allá. Pero los tacos al vapor que venden allá son muy característicos. Son muy característicos. O las tortas de Santa Clara, ¿no? Claro. Si tú preguntas, fácil encuentras. Aquí preguntas por olla podrida quizá no es tan sencillo o no es tan común que se venda. O sea, incluso creo que hay muchas personas que ni les gusta siendo de aquí. Digo, y no les tiene por qué gustar. Sí. Pero creo que sí, sí, sí es algo que refleja una cierta identidad. Ajá. Y siento que también es muy peligroso que un pueblo pierda su identidad, ¿no? Como que, que, que es completamente no tengas como este sentido de pertenencia. Sí, claro. Porque le vas a poner muy poco cuidado a todas las cosas, no nada más a la parte cultural, sino a tu trabajo, a donde compras cosas, y entre, entre unas, entre muchas cosas más, ¿no? Sí, claro. Sí, este, y eso es precisamente a lo que, a lo que hace referencia, ¿no? Este, somos muy ricos en, en la, en la, en la parte cultural, pero somos muy pobres porque nos estamos dejando perder toda nuestra herencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Las estamos mimetizando con cosas de otros lados que no están mal. O sea, a final de cuentas, pues también somos parte de una cultura global. Sí. Pero creo yo que sí deberíamos de cuidar más lo que es nuestro, por encima de lo que, de lo que importamos. Ajá. Sí, no, no, no en un aspecto nacionalista de, de cerrarte a nada más, sino más bien en, en esta parte de, incluso, pues nos podríamos remontar a Hernán Cortés. Sí. O sea, incluso para que no nos vengan a vender espejitos, ¿no? Sí, claro. No, y, y te voy a poner un ejemplo, eh, la ciudad de Pátzcuaro. Ajá. La ciudad de Pátzcuaro está, pues es, destino para, para estadounidenses. Sí. O sea, no, no me malentiendas, tú, nosotros podemos ir perfectamente. Ah, sí, claro. Pero a lo que me refiero es que, pues sí, o sea, es, es, está, ahora sí que agarraron su cultura, sobre todo esto de idea de muertos, y pum, lo vendieron. ¿No? Sí. Y, y probablemente si dices, ok, pero lo están, ¿hasta qué punto lo están vendiendo? Tal cual. Sí. Porque es así como que hay las personas que realmente seguían esta tradición, ya no pueden, como, sentirse en libertad de ir al panteón y hacer toda su ceremonia y hacer todo lo que conlleva el evento de muertos. Porque ya está ahí, este, alguien con una cámara tomándole fotos o haciendo cosas o tomándolo como si fuera un juego cuando para ellos es algo importante. Sí. Pero, pues, sin embargo, también, eh, entra mucho dinero a Fatsquare en esas fechas. Sí. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, este, también creo que nosotros podemos explotar muchas cosas que tenemos, que no lo estamos haciendo. Y preferimos ignorarlas y traernos cosas de otros lados. Entonces, pues, probablemente en algún momento o se crea una conciencia de decir, oye, pero es que estamos perdiendo identidad como, como ciudad, como un conjunto de individuos que viven en una zona específica. Sí. Este, o se toma conciencia de eso o muy probablemente vamos a ir cambiando nuestras cosas por otras. Ajá. Y suena triste decirlo así. Sí. Sí, pues, es que termina, termina convirtiéndose en una cosa muy extraña, sobre todo pensando en esta región que está en crecimiento. Ajá. Porque realmente hay una inyección de capital interesante a partir del aguacate. Sí, claro. Que no manentienda la gente cuando yo menciono el aguacate. O sea, yo estoy completamente agradecido de que, de que sea un, un, un aumento en los ingresos. Entiendo que es una actividad necesaria. Sí, claro. Pero no debería ser la única que representa. O sea, no debe, no debes de sustituir, al contrario. Siento que el, el tener este, estas diferentes quizá como áreas impulsadas, pensando a lo mejor también en educación, en alguna otra industria. Te puede evitar que por algún problema en, en donde tienes como tu mayor fuente de ingresos, haga que, que haga que se genere un caos cuando se te llegue a acabar. Pero bueno, para regresarnos a, a la parte de la filial, porque esto da para todavía. Sí, da para mucho. La charla más grande. Precisamente a propósito de, de este entendimiento que me gustaría que tuviéramos de la cultura. Ahora, sí me gustaría aclararle a la gente que, que no nos gustaría al menos a Kevin y a mí, y quiero pensar que hablo por, por la mayor parte de los del grupo que estamos organizando, que se pensara que solamente está destinada para, para los que estamos dentro. A pesar de que, sí, varios imparten los talleres y porque son los que reciben la información porque están ahí al pie. Pero, pero yo creo que también es importante que la gente se sepa bienvenida a aprovechar esos espacios que se están creando para, para mostrar las tradiciones que ellos tienen, los, el tipo de arte que hagan. A lo mejor no es uno que ya se haga, a lo mejor no sea pintura, a lo mejor no sea música, no sea danza, pero siendo una expresión artística es bienvenida y también pues estamos para precisamente crear como estas oportunidades de que la gente pueda hacer cosas diferentes a las de siempre, ¿no? Claro. Obviamente pensando también en lo que conecta con ellos. Sí, 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 sí. Pues de hecho en el primer evento que fue el de, el del 7 de marzo, este, a mí me sorprendió gratamente que metimos este, un, un taller de, de box dentro de, de, del esquema de los talleres que se iban a impartir. Y fue muy gratificante ver el nivel de afluencia y de aceptación que tuve ese taller. A mí me sorprendió para bien decir, wow, o sea, la verdad es que en el papel, y lo digo yo honestamente y me sincero, en el papel como organizador, yo sí dije, híjoles, no estoy muy seguro de que funcione. Sí. Sobre todo porque, pues, hay muchos talleres que se están dando, bueno, no sé si muchos, yo conozco, sé que hay un taller de Himalama, sé que hay clases de King Boxing, sé que hay clases de boxeo, este, y hasta donde sea había clases de Taekwondo aquí en Ario. Sí. Entonces, pues, también, o sea, se contradice porque dices, yo desde mi perspectiva, si sé que hay todo eso, es porque hay un interés de aprender. Sí. Si no, no hubiera, no hubiera ofertas y no hubiera demanda. Este, pero en el papel, sí, así como que taller de danza, jazz para niños, este, taller de vogue y, y de buenas a las a las, boxeo. Ajá. Y, y fue todo lo contrario, o sea, a mí me sorprendió muchísimo y, y la neta es que, 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 no era que no creyera en el taller, no, no es eso, sino que yo pensé, de verdad, que gente no se iba a inscribir. Ajá. Ajá. Y me sorprendió gratamente el ver el nivel de respuesta que tuvo y eso es un, un, un mensaje, bueno, una idea personal de lo que yo pensé, pero esto en buena perfectamente con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué quedarnos con lo que ya hay? Cuando, por ejemplo, hay muchísimas personas que tienen un conocimiento y el conocimiento se trata de compartirlo. Sí. O sea, ese es el principio básico del conocimiento. Sí, aparte, pues te permite, el compartirlo te permite todavía reforzar más eso que sabes. Claro. Yo creo que lo platicamos en la, la vez pasada que viniste y, y precisamente mencionabas eso, que tú lo aprendías haciéndolo y enseñándolo a los chicos, ¿sí? Porque también ya te hace preguntarte, pues si realmente lo entiendo, ¿cómo lo comunico, no? ¿Cómo lo, cómo lo transmito? A ver, vamos a, vamos a entrar quizá en una parte más de evaluación, muy, muy personal, obviamente. O sea, no, es que no, que no se ha tomado esto como, como el general, porque incluso falta reunirnos con, con, con parte del equipo. Esto pues lo hacemos para compartirles nuestro punto de vista, tratando de que ustedes se metan dentro de la organización también. Sí, claro. Sí, obviamente desde nuestros ojos a lo mejor, pero bueno, ahí ya algo es algo. Pensando en estos dos eventos que ha habido hasta ahorita, vamos a empezar por el primero. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó del, del, de la organización y del, de lo que pasó durante el evento del camino a la affiliate que fue en el 7 de marzo, en, en esos días del 7 de marzo? Este, bueno, lo que a mí más me gustó, son varias cosas. Quiero, quiero hacerlo como por partes. Una de las cosas que a mí me gustó es que un grupo de personas que nunca habían trabajado juntos y que tenían muchas cosas, o más bien no tenían muchas cosas en común, se sentaran en una mesa, se pusieran y dar cosas y trajeran cosas bonitas para la gente de Ario, ¿no? Cosas bonitas para la gente de Ario, de gente de Ario. Sí. Entonces, eso, eso es algo que a mí me gustó. Este, me gustó también el, el nivel de afluencia que tuvimos para hacer nuestro primer, nuestro primer pinino. Porque, pues sí, o sea, también hay que reconocerlo, sí fue un, un rumbo a, y tratamos de hacerlo, pero sí fue un ensayo. O sea, para nosotros el evento del 7 de marzo fue un ensayo. Y me gustó que hubo buena respuesta, me gustó que hubo buena recepción, me gustó que, que gente externa al grupo colaborara. Eso me gustó. Los talleres me gustaron, los eventos estuvieron muy bien. Este, pues sí, la verdad es que tengo pocas, si no es que decir prácticamente ninguna queja del evento de marzo. Este, que no me gustó tanto, probablemente, y es que esto, es que esto no tiene mucho que ver con la organización ni con el evento. Ajá. Lo que me gusta, lo que no me gusta, perdón, es que, y esto es en general, Miguel, este, o sea, pues sí, ya son, híjole, dos mil, son como diez años en Inculto, la CAFE, y hace, hace años, pues la CAFE también hacía este tipo de eventos, ¿no? Y, y siempre era, la gente pensaba que eran privados, ¿no? Siempre que hay eventos artísticos o culturales de, de índole de este tipo, este, la gente por alguna extraña razón piensa que no puede ir. Entonces, como que esa idea, esa mentalidad no me gusta, o sea, creo que, que es así como que lo estamos haciendo para ustedes. Son bienvenidos, es de nosotros, para ustedes, y, y nosotros somos arienses, entonces es de ario para ario. Ajá. Este, y no es por pararnos cuello, ni mucho menos, al menos desde mi punto, desde mi opinión personal, no es para pararme cuello, ni mucho menos. Este, este, pero pues sí, es así como que, claro que pueden venir, claro que son bienvenidos, claro que los vamos a atender, claro que para nosotros es importante, son invitados. Ajá. Entonces, no me gusta que la gente tenga como esa idea, de que ven algo, y si no es en la plaza principal, sienten que no son bienvenidos. Y, y por ejemplo, el evento de marzo lo tuvimos prácticamente en puntos públicos en su mayoría, salvo un evento que se realizó en foro, que fue el concierto de rap, este, y aún así, ¿no? La gente era así como que es casa de cultura, hay como un cierto estigma hacia casa de cultura, este, y es así como, no, no, señores, no, no, gente bonita de ario, la casa de cultura es de ustedes. O sea, no sé en qué momento vieron una mala cara, no sé en qué momento alguien les dijo que no eran bienvenidos, pero yo tengo muchos años viendo eso, ¿no? Que la gente siente como que no puede entrar, como que les van a correr, como que les van a decir algo, este, va a parecer que le voy a volver a tirar cosas a casa de cultura, pero mensaje a la gente que esté viendo este podcast, muchachos, en casa de cultura ustedes mandan, si hay personas encargadas de mantenerla limpia, hay personas encargadas de ver que los talleres se realicen, pero ¿qué creen? No son jefes ni son dueños, los dueños es la población ariense, son bienvenidos para todo tipo de eventos y todo tipo de talleres que se ofrezcan en casa de cultura, porque es una institución que trabaja para ustedes. En esta ocasión, en marzo y ahora en la semana pasada, en abril, este, nos prestaron casa de cultura para llevar a algunos eventos, entonces, pues eso probablemente sea lo que no me gusta, pero pues, insisto, no es algo como de la organización, más bien es como este chip que tenemos de que decimos, ay, no, no podemos ir, es privado, es solamente para cierto grupo, es para los sangrones y para los mamones. Es como, no, es para todos, vengan, ¿por qué no vienen? Pues vamos a aprovechar que esta conversación es más abierta hacia la gente, porque normalmente es entre invitado y conmigo, tratamos de que sea un, a lo mejor más íntimo, ¿no? Pero en esta ocasión sí me gustaría involucrar a las personas que estén viendo, ya sea este video completo en YouTube o a lo mejor el clip que les apareció por ahí, pero a ver, cuéntanos ustedes en los comentarios cuál fue como el motivo o si realmente no sabían de estos eventos, porque yo sí creo, yo te pongo un poquito retomando esto que dices de que no asiste la gente, yo sí creo que nos ha hecho falta, y digo nos ha hecho contándolo desde mi responsabilidad y desde la responsabilidad también como equipo y también desde la responsabilidad de las autoridades, o sea, no siento que sea nada más de alguno de ellos o de nosotros, sino que es una conjunta que no se ha hecho la comunicación adecuada, y pueden ser varios factores, ¿no? Pero sí me gustaría que la gente nos dijera si es por eso o si también es por alguna mala cara que les han hecho, que es totalmente posible, ¿no? Pero platíquenos ahí, nos interesa saberlo, porque por lo menos para tener un pedacito de la realidad que viven ustedes desde espectadores, porque nosotros podemos decir, nos quedó muy chido, está muy padre todos los eventos, ¿por qué no vienen? Pero la gente del otro lado pues tiene otra percepción, entonces ahí pónganos lo que ustedes piensan de esto, y también pues me gustaría a mí agregar de lo que me gustó precisamente de ese evento en especial, que mucha gente de Ario se acerca a participar, o sea, como que ellos tienen una gran disposición, y son, por ejemplo, cuestiones como la que mencionas del Vox, y que a mí, a mí en lo particular, me gustó porque, porque si es extraño, o sea, no es algo que te esperas ver en talleres culturales, pero como que te abre un poquito este campo de decir, hay más cosas, qué cosas, y te hace la pregunta también de qué no estamos considerando, qué otras cosas no hemos explorado en Ario, qué Ario nos falta por conocer, o incluso qué gente nos hace falta de conocer, para personas que organizan en otros lados, ¿no? Que se hagan esa pregunta, que se me hace muy interesante. Por la parte que no me gustó tanto, y más que ponerla como una crítica, porque no me gustaría que se viera así, simplemente pues les digo, es una parte de cómo lo veo yo desde mi punto de vista, Siento que todavía se siguen segregando ciertas cosas, ciertas como áreas de los eventos, ¿no? Como que se sigue pensando que ciertos talleres son para esta gente, que es un poquito a lo mejor más, como te digo, más de la alta. Ajá. Y estos talleres pues son más escondidos porque son más para chavos, y hay veces que sí es así. Ok. Siento que sí hay eventos que se puedan, que se tengan que llevar así por ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el Vox no lo puedas tener en todas las edades. Sí, claro. Por seguridad y por otras cosas. Sobre todo seguridad. Pero yo creo que hay otras disciplinas, por ejemplo, hablo específicamente del rap. Ajá. Que siento que a la gente les hace falta más acercarse para que vean que al menos en el núcleo no son lo que se cree que son. Obviamente sí debe de haber casos, y me imagino que los hay, de que coincide el estigma que tiene la gente con lo que sucede dentro. Pero el núcleo como tal no parte de ahí. O sea, la cultura del rap o del hip hop no se basa en completamente ser todo de esa manera. Y siento que nos hace falta abrir esos caminos para que la gente se vaya, se le vaya haciendo más normal. Pues cuando entró la banda aquí, cuando inició, la gente le hacía el fuchi, le hacía el feo, y ya de repente empieza a escucharla y pues dice, ah, mira, yo pensé que todo hablaba de esto. Y ahorita no se la quitan de la cabeza. Claro. Sí, obviamente, si hay banda que te hable, o sea, hay música de banda que te va a hablar de cosas negativas. Sí, pero así también a los que dicen, no, pues es que el rap se habla de puras cosas negativas. Pues no todo, nos hace falta meternos un poquito más. Sí, claro. Y también pues como comunidad, a lo mejor pues le sirva esto a la raza para decir de qué están hablando mis canciones. Digo, y no como obligación, sino como siempre es como la pregunta de qué podrías hacer mejor. Y también es ese contestarnos a nosotros mismos de por qué me está sucediendo esto. A lo mejor yo mismo estoy ocasionando que se aleje cierta gente de mi música. Y es válido también, pero si lo haces por la gente, pues siento que no va por ahí el camino. Bueno, eso sería lo que a mí todavía siento que nos hace falta trabajarlo. Y digo, nos hace incluyendo también a lo mejor a la gente, ¿no? Tanto a la gente que lo practica, a la gente que lo escucha, a la gente que no lo escucha. Por esta parte de ser un poquito más abiertos y más empáticos. Que hay un estigma ahí que hay que romper. Totalmente de acuerdo. Y eso por mencionarte una parte, ¿no? Porque el rap no es lo único en lo que hay estigmas. Siento que tiene que... Tenemos muchas cosas que se practican en Ario, que incluso hacen un gran bien a la sociedad. O por lo menos ayudan a que no se vaya por otro lado la raza. Pero creo que nos hace falta en eso. Y pues vamos a pasar al evento de abril. Mismas circunstancias, ¿qué fue lo que más te gustó? Mismas circunstancias de abril. Me gustó. Me gustaron muchas cosas. Otra vez. Este, creo que los eventos que se estuvieron hermandando con la Filit tuvieron una muy buena recepción. Este, me gustó que hubo cosas diferentes, muy diferentes a lo que propusimos en marzo. Este, eso creo que desde el papel está padre. Sí. Este, porque así no nos centramos en que nada más es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay una variedad y que de hecho queremos hacerlo aún más variado todavía. Sí. Que era lo que platicábamos hace un momento. Este, me gustó, híjole. Me gustó la, 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 la afluencia que tuvimos. Me parece que fue adecuada. Pero también siento que pudo haber sido mayor. Y yo creo que en este sí nos, nos faltó a nosotros como organización darle un poquito más de difusión a las cosas que había. Porque era así como que tenemos este mañana, pum, compartan, compartan, compartan. Y es así como que yo, yo pienso desde mi punto de vista que eso se tiene que hacer con un poquito más de tiempo. Este, hubo cosas bien, 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 bien padres que valieron mucho la pena. Este, el, el, el concierto clásico que se dio en la iglesia. Que estuvo, estuvo maravilloso, estuvo muy, muy bonito. Este, y aparte tuvo una duración interesante. Si además, este, el show de torcidito fue un agasajo. Entonces, sí hubo cosas muy positivas. Pero creo que también en este, este, hay, hay cosas más recarcables. Porque si viene el primero, no se puede ser como tan crítico. Porque como te menciono, si fue el ensayo. Sí. No es posible que como organización nos organicemos mejor en el que estamos como viéndonos, conociéndonos, aprendiendo cómo trabajar juntos. A uno que en el que ya tenemos experiencia previa, pum, se nos cae el, se nos cae el apartado organizacional. Entonces, este, creo yo que sí, como organización sí, sí tuvimos algunas fallas que considerar, de verdad. Este, pero siento que los eventos salieron bien. O sea, creo yo que salieron bastante bien. Pues sí, salvo algunas cosas que insisto que sí es como más el apartado de la organización, del grupo, del equipo de trabajo. Que probablemente no hicimos el mejor desempeño. Siento que los eventos estuvieron bien. Siento que la gente que asistió se fue satisfecha con lo que, con lo que se le otorgó, con lo que, con lo que vieron, con lo que escucharon, con lo que disfrutaron, vaya. Este, pero sí, en este sí me siento un poquito más autocrítico de decir, siento que no nos fue tan chido. Las cosas como son. No sé tú qué opinas al respecto. Pues mira, voy a empezar por lo positivo, paso a avisar. No, pues lo que me gustó a mí, por ejemplo, es este, creo que de la parte que nos mandaron de Tacámbaro, pues se nota que hacen su chamba. Y se nota que, por ejemplo, este torcidito, que es parte del equipo, del afili, incluso. Yo ya tenía años que no, que no veía un show de payasos. De hecho, desconozco si todavía existan payasos en Ario. Sería interesante que nos comentaran si ustedes conocen alguno, para llamarlo también, porque se me hace algo interesante, ¿no? Se me hace una forma de arte interesante. Sí. Me gustó el día que nos llovió, se nos alcanzó a cancelar un evento de taller de reciclaje, desgraciadamente, y estuvimos a punto de cancelar el evento de danza. Sí. Entonces ese estaba planeado para la pérgola, pero no, pues no había algo que cubriera a la gente. Entonces los bailarines como tal hubieran podido bailar ahí, entre comillas, digo, desconozco si les hubiera afectado, pero por los vientos de aquí a lo mejor sí. Y al último se iba a pasar al portal. Ajá. Sí, o sea, los chavos ya estaban vestidos y el profe Pablo, pues un tipazo también. Sí, ya estaba en toda la exposición. Aquí bailamos en el portal, nos acomodamos. Al final, como era un espacio muy pequeño, los bajamos a la calle, a la calle principal. Y agradezco también a las autoridades que ahí cerraron la calle para que se pudiera hacer el evento. La neta, estuvo muy chido eso. Sí. Y la verdad, me gustó mucho ver el arte en las calles. Eso, eso creo que es muy importante. Y se me pasó mencionar algo en que tú lo mencionas, porque por ejemplo, también lo de Torcidito. También. Fue totalmente street, fue así como que la gente que va pasando se va a ir quedando y así fue. Sí. Y fue lo mismo acá en el de danza y estuvo muy padre. Sí, yo estaba checando los videos que hicimos dos tomas con gángulos diferentes de la cámara. Y de repente la parte del templo no tenía nada de gente al principio. Ajá. Y se puede ver cómo va llegando la gente y se va quedando. Y dices, wow. Sí. Y dices, esto está padre. También con Torcidito pasó lo mismo. Al principio incluso pusimos menos sillas porque teníamos este temor de que se quedaran ahí sin ocupar. Sí, de que la gente nada más pasara, viera y no se quedara. Y había gente en el portal que se quedó viendo el show de Torcidito. No nos alcanzaron las sillas. Eso me hizo muy, muy, muy padre. También por si no lo saben, Torcidito es antropólogo. O sea, la labor que hace no es nada más la parte a lo mejor de comedia del payaso, sino esta lectura que hace de la gente. También próximamente estén pendientes porque ya le hicimos la invitación y parece que lo vamos a tener aquí en el en uno de los episodios para que lo conozcan más. Y fuera del personaje, Paquito es un perro, es un tipazo, un tipazazazazo. Este, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo un poquito mejor. Ahora sí que fue mi acompañante en el taller que me tocó ir a dar a la Filit. Sí. Este, él nos acompañó, anduvo con nosotros. Este, la neta es que es un tipazo. De verdad, espero que puedas traerlo aquí al podcast. Sí, pues de hecho ya me confirmó, ya nada más estamos viendo la fecha para ver cuándo se graba, pero espérenlo ahí para que lo conozcan. Ahora vamos a la parte, creo que debe de haber más, la neta, creo que si hay más cosas que me gustaron, son las que más me vienen ahorita a la mente. Porque también, pues como sabes, yo estoy detrás de cámaras. Sí, sí, sí. Y me has visto correr de un lado para otro, pero trato de disfrutar el evento en lo que puedo, ¿no? A lo mejor en la edición ya me doy cuenta de cosas que no me, que no me había fijado estando ahí, pero algo que no, o quizá lo que menos me gustó, precisamente, yo sí me quedo con la espinita de que siento que hay más potencial del que se usó para este evento, que supone que es más, que era más importante que el anterior. Sí. Siento que faltó meter más talento local. Local. Y eso yo lo corroboré en el evento de cierre. Sí. Porque, por ejemplo, a Oney no lo teníamos contemplado, tampoco a Antonio se llama, bueno, yo lo conozco como Ubaldo, pero no sé cómo. Ubaldo, el buen papás para la banda. Sí, de hecho, yo tampoco lo había visto tocar y la neta se la rifa el vato. Sí, está muy rifo ese cabrón. Entonces, a Oney yo le mandé el mensaje y le mando un saludo, la neta se fue también un rifado en la guitarra y está estudiado, ¿no? No es nada más improvisado y aparte tiene talento. Entonces, me dijo luego lo que sí. O sea, hay mucha disposición de gente que practica alguna disciplina, algún arte. Claro. Pero, perdón que te interrumpa, es que justo eso a lo que tú estás yendo es a lo que yo digo, que nosotros como organización, como grupo, nos quedamos cortos. Sí. Porque tú dices, hay disposición, claro que hay disposición, pero nosotros no lo buscamos. Exacto. Sí, 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 siento que sí, obviamente acepto la parte de la responsabilidad. A nosotros totalmente, pero quiero también externarlo para que la gente, pues para aquellos que no conocemos, porque de repente a los que conocemos les podemos mandar la invitación y conocemos mucha gente que viene. Sí, 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 ahí se nos durmió el gallo, pero yo creo que también hay gente que vio los eventos y que les gustaría participar y créanme, son totalmente bienvenidos a hacerlo. Claro, yo creo que a cualquiera de nosotros, yo creo que a cualquiera de nosotros nos encuentran aquí en la calle y fácil, o incluso mándenme mensaje aquí los que tengan algo que quieran presentar y pues la idea es tratar de que la organización sea cada vez mejor. Sí, claro. Sí, más que tomarlo como una, algo destructivo. No, es una curva de aprendizaje totalmente, o sea, vamos, ahora sí que vamos empezando, es apenas nuestro segundo evento, no podemos ser, autodestruirnos y sabotearnos diciendo que esto estuvo mal. No, hay muchas cosas rescatables, pero siento que sí, o sea, siendo analítico y siendo crítico, por si estoy siendo crítico, estuvimos mejor organizados en el evento de marzo, porque el evento de marzo no lo aventamos nosotros totalmente, entonces estaba en nuestra responsabilidad y nuestra obligación ir a contactar quiénes iban a dar los talleres, quiénes iban a participar en las actividades, quiénes iban a presentar. Y esta vez siento que nos vimos, este, como que caímos en una especie de comodismo, no sé si sea lo correcto, pero como nos pusimos muy cómodos diciendo, pues es que la filita está mandando el talento que se está presentando allá, entonces nos faltó a nosotros un poquito más de galleta. Sí, también siento que, digo, yo pienso que todavía está en formación, me atrevo a decir, el equipo, y me gustaría también abrirle la invitación a la gente que de veras quiere promover la cultura, que de veras le late hacerlo, que no lo hace tanto desde el fin, obviamente todos tenemos un fin personal de por qué lo hacemos, es algo que no, o sea, seríamos, seríamos máquinas si lo hacemos completamente, quitándonos estos sentimientos de a lo mejor un cierto reconocimiento, pero siempre hay que poner, y este es el tema al que quiero pasar, de poner siempre, obviamente en eventos culturales, tener el centro, en el centro la cultura, y que no sea al revés, que la cultura se use para otros fines, entonces, pues vamos, me gustaría platicar de eso, a ver, vamos a compartir ideas con Kevin, y también con ustedes, recuerden, están abiertos los comentarios, soy muy insistente, porque de veras me interesa que las opiniones de ustedes con respecto a esto, y nos sirven mucho para la organización de eventos futuros, pero por ejemplo, entiendo la parte de que tenemos que colaborar con autoridades y con políticos, claro, sin embargo, dónde está esa, dónde podríamos poner esa franja, de decir, este evento ya se está usando para política, y ya dejó de ser el centro, la cultura, la cultura, es una línea bien delgada, muy delgada, muy delgada, sin embargo, yo creo que sí, tenemos que hacer mucho hincapié, en que desde un principio, se habló de que la organización de la afiliada, iba a ser apolítica, en el sentido de que no iba a, como se dice, como hermandarse con ningún partido político, no se iba a casar con ninguna creencia política, porque pues no se trata de eso, luego que si los azules o los colorados, que si izquierda o que derecha, no, 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 este grupo no es político, y creo que eso de las primeras reuniones tratamos como dejarlo bien claro, entendemos el apartado de que hay personas con nosotros que están involucrados en política, quiero pensar, este, que pues es un tema totalmente aparte, yo he tenido, este, ahora sí que en estos, en estos meses la fortuna de conocerlos como individuos, como personas, y creo yo que, que hay personas muy centradas, que si bien tienen un, un rol, o tienen un trabajo político, lo dejan totalmente aparte y afuera de lo que es la organización de la afiliada y lo que son los eventos, este, también se, se constituyó que cualquier persona que formara parte del comité, en cualquier momento que se enlazara con un partido político, se tenía que deslindar del grupo, al menos en la parte de la mesa, o sea, en la parte de... Sí, exacto, sí, exacto, sí, 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 o sea, pues como organización, pues ocupamos como esta parte de establecernos también, de decir, ok, todos tenemos como esta ocupación que tenemos que hacer dentro, entonces, por ejemplo, yo actualmente soy el secretario, si yo mañana, que no creo, porque pues soy yo, pero supongamos que yo mañana me, me enrollara con un partido político, que no creo, en ese momento yo renuncio a mi cargo como secretario, y desde mi interés, que ha sido siempre la promoción cultural y artística, seguiría trabajando con la afiliada, pero ya no estaría yo como una cara de la organización, eso fue algo que se estableció, y creo yo que las personas que estamos en este momento, somos lo suficientemente maduras para respetar eso, entonces, también, este, como tú dices, es imposible no tomar en cuenta la parte política para hacer los eventos, presidencia nos ha apoyado muchísimo, 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 en los dos eventos que hemos tenido hasta ahora, pero pues sí, también es recalcable decir, nos ha apoyado, no viceversa, nosotros no estamos apoyando a la presidencia, no estamos apoyando a ningún partido político, lo que pasa es que, pues sí, presidencia, o sea, presidencia, a final de cuentas, esté quien esté, no quiero entrar en rollos de polémica aquí, a final de cuentas, es servir a la población, entonces, ahora sí que parte de esto es promover, precisamente, el arte y la cultura, entonces, muchas veces, pues no sé, no se alcanza, hay que cubrir todas las áreas, es muy difícil, entonces, organizaciones como la nuestra, que sin fines de lucro, porque nosotros no nos llevamos un solo peso de los eventos que se estuvieron haciendo, y es importante también decirlo, le van a decir, no, pues es que andan tras la, tras la pasta, no, no, no hay dinero, no hay dinero de por medio, este, pues claro, nosotros lo estamos haciendo porque nos nace hacerlo, porque queremos hacerlo, como ya les digo, no hay dinero de por medio, entonces, pues claro, presidencia también nos apoya, sabiendo que también se apoya en nosotros, que estamos haciendo la chamba de promover arte y cultura, y pues sí, o sea, yo no tengo nada en contra de decir, pues en este logo vamos a poner aquí, este, H Ayuntamiento, porque pues sí nos está apoyando, está poniendo, ellos están poniendo el dinero sobre la mesa, para que se puedan hacer muchas cosas, está el préstamo de inmueble, que si las sillas, que si las mesas, que si los toldos, que si el sonido, este, está la parte de, suena burdo, pero pues también hay que pedir permiso para usar los lugares públicos, y por ejemplo, un ejemplo muy básico, lo que tú mencionas ahorita, que para mí es increíble, o sea, es básico, pero es increíble, lo que comentas de la danza en la calle, fue así, o sea, se los juro que no lo anduvimos planeando dos semanas para decir, ese día vamos a cerrar la plaza, vamos a cerrar la calle, ahí queda la plaza, para que se haga la danza ahí, sino que las autoridades dijeron, pues muchachos, vamos a cerrar la plaza para que puedan hacerlo, y para que luzca, y para que todo lo disfruten, entonces, se hizo así, y eso es algo que hay que agradecer también. Sí, aquí yo, por ejemplo, aprovechando esto que mencionas de la danza, y me gustaría dejarlo como pregunta más que conversarlo, para precisamente no entrar en cosas quizá más profundas, pero qué hubiera pasado si no hubiera sido danza lo que se presentaba en ese momento. Digo, lo dejo, lo dejo completamente al aire. No, yo no voy a responder tampoco eso, que la gente responda. Yo creo que cada quien le queda para meditar eso, y no tengo nada contra la danza, me encanta, y yo bailé en un tiempo también folclor, pero creo que sí se llega a minimizar lo demás, y no sé si realmente se hubiera tenido el mismo apoyo. Ok. Sí, y como mencionas, yo creo que tenemos que trabajar de la mano con los que administran estos espacios públicos, porque finalmente cuando ellos ya quedan en cargos, se supone que se tienen que quitar la bandera para representar al pueblo, y los espacios son públicos, y están hechos para eso, para que la gente vaya, entonces es imposible estar trabajando peleados con ellos, al contrario, yo creo que debe ser incluso mano a mano con ellos para, en realidad este tipo de proyectos yo siento que les puede servir a ellos para aminorarse el trabajo de organizar. Eso es a lo que me refiero, porque imagínate, todo lo que representa dirigir el pueblo, es un montón. Sí, son muchas cosas, y si lo pensamos en nada más la cabecera, pero piensa en todas las comunidades que hay, o sea, sí es mucha chamba. Y aparte, estoy, bueno, tengo pensado, no puedo decir que estoy seguro, pero yo pienso que hay necesidades ya fuera de la cabecera, que a lo mejor ahí sí, pensando en la pirámide de Maslow, o a lo mejor ahí sí ya necesitan, ahí estamos hablando a lo mejor de luz, de alimentos, de vestido, donde ya no puedes decir, ay, quieres ponerlos a pintar o eso. Necesidades más básicas, sí, claro. O sea, primero tienes que resolverles eso para que ya después puedan expresarse. Sí, claro, no les puedes mandar computadoras a una escuela que no tiene luz. Sí. O sí se puede. Entonces, por esa parte, entiendo la alianza que se debe hacer. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que y con la esencia que se estableció en el proyecto, de que no se utilice como medio para las intenciones de alguien. Digo, sin nombrar a nadie, obviamente, sino alguien que le surgiera esa idea. Sí. Porque yo sí he visto muchos eventos que se usan para eso, ¿no? Que comienzan siendo iniciativa de un grupo de personas ajenos y que muchas veces el presupuesto que se necesita para realizarlos es mucho mayor al aporte que se recibe y termina llevándose el crédito quienes los apoyan. Y ahí es donde ya yo digo, no se vale. Mira, para no meternos en temas que nos atañen en este momento presente, te voy a dar un ejemplo de algo que yo viví casi que de primera, bueno, de primera mano porque yo estaba ahí, pero realmente yo en la organización no estaba, pero estaba apoyando en todo lo que podía. Híjole. Bueno, sí, la voy a contar. Hubo, bueno, el Nahual, el Nahual Skate Park, que está ahí en el campo, que es el parque para patinar de aquí de Ario. Sí. Este se hizo con ayuda, si no me equivoco, de gobierno federal por parte de una diputada que creo que ella regía en Colima, pero es ariense, ya de estos años, ¿eh? Entonces ella bajó el proyecto, estuvo financiando a través de, no sé cómo estuvo. El chiste es que ella bajaba el varo para que se hiciera el parque. Sí. En resumidas cuentas. Entonces, obviamente, pues el gobierno municipal también tuvo que ver. Tuvo que ver en permisos, tuvo que ver en el uso de suelo, tuvo que ver en cosas, pues, a final de cuentas, que corresponden al municipio. Sí. Pero en la parte económica, no. Ok. Entonces, en aquel entonces había un famosísimo comité juvenil ariense, una madre así. Una madrola así, no me quiero. El chiste es que a nosotros como culturario y como inculto, que es organizaciones a las que yo pertenezco, nos invitaron así como queremos platicar con ustedes, son jóvenes que promueven arte, son jóvenes que promueven cultura, tienen mucho tiempo haciéndolo, pues, digamos por dónde vamos, ¿no? Pues, algunos compañeros y un servidor no tuvimos bronca en ir a presidencia y ver como cuáles eran sus planes. Estuvimos trabajando con algunos, nos llevamos bien con algunos, no con todos, pero había personas, como siempre sucede, hay personas con un propósito y personas con otro propósito. Había personas que sí estaban interesadas en lo que decían que iban a hacer y había personas que estaban pensando en lo que podían conseguir, como sucede siempre. Entonces, este, pues, el chiste es que se inaugura una etapa del parque. Sí. Y este comité para decir que están haciendo algo, van y pintan su logo en el parque. Y era así como que, pum, logo aquí de gobierno municipal, pum, este logo aquí del comité juvenil ariense, pum, logo acá de otra cosa. Y el chiste es que, ok, sí, pues, chingón. Bueno, pero realmente comité juvenil ariense que están haciendo para apoyar esto. No los vi, este, firmar una carta de petición siquiera, o sea, mucho menos hacer otra cosa. Este gobierno local, pues, igual autorizó que se hiciera, pero como que, ¿por qué estamos poniendo el logo? O sea, entiendo esta necesidad de ponerle nombre, tu nombre a las cosas. Sí. No, este, este ideal de la muerte y querer dejar huella de que por aquí pasé, ¿no? Desde, en la primaria rayábamos la butaca en la secundaria, así como Kevin estuvo aquí. Ajá. Y, pues, ya los que tienen la oportunidad de decir, yo inauguré esta obra, pues, le voy a poner aquí que fue inaugurada por mí, sobres. Y está bien, y se vale. Pero, pues, cuando no tienes nada que ver en el asunto. Sí. Sí, o sea, es como que, ¿por qué yo voy a ir a bautizar al niño si el niño es tuyo, Miguel? O sea, como que, ¿por qué me apunto padrino si no me has preguntado, no? Sí, pues, es que no hice nada. Es esta parte de, por lo menos, ganártelo, ¿no? Sí, por supuesto, ganártelo con trabajo. Sí. Además, este, pero bueno, me perdí. Ok. Este, pero sí, esas son como las experiencias de lo que, de lo que pasa cuando se utiliza un evento para promover la política. Sí, cuando, cuando ya dejas de ser lo central del evento y se convierte en un acto de propaganda únicamente. Porque incluso dijeras, ok, ya representé el evento, que como dices, si le chambeaste, pues, chido, quédate el mérito. Ajá. Pero que sepas que, que por ejemplo, es este parque que hicieron del, es skate, ¿no? Sí. Pues no solamente es hacerlo ya. Ajá. O sea, es incluso, yo creo que el grupo que está encargado, el que está de origen, se compromete a ver cómo le vas a dar seguimiento para que no se vuelva un, un, un lugar abandonado, ¿no? No, no, y ahí tengo otra cosa. Ahorita que lo estás mencionando y vamos a tocarlo un poquito más a fondo. Hay que darle mantenimiento. Sí. Es importante mantenerlo. O sea, al final de cuentas son patinetas, una piedrita de este tamaño hace que te partas el, o si quieres, este, entonces hay que estarle dando mantenimiento. Otra cosa, el proyecto está inconcluso. Hasta donde yo se le faltan otras dos etapas. Sí. Hace cuántos años que no se le hace nada al parque. Ajá. Entonces, este, pues sí, es así como que, entonces, se pudo haber hecho cuando ese gobierno estaba dentro de, ahora sí que de la administración, que tenían las riendas, pudieron haber mínimo bajado el, el, el proyecto, el financiamiento para la siguiente etapa. No lo hicieron. Dijeron, ah, pues ya nos construyeron dos etapas, óralees sobre nuestros logos y muchas gracias. Ajá. Entonces, sí, es así como que hay que darle mantenimiento, hay que, hay que recordar que el parque está incompleto, que le faltan dos etapas más. Hay que, este, recordar también que, pues es un área de esparcimiento, que es importantísimo. Entonces, este, pues sí, yo recuerdo alguna vez yo acompañé de que se estaba tirando agua. No recuerdo si era potable o era drenaje, pero se estaba tirando sobre el parque y acompañé a un, a un camarada a reportarlo a, a guapas. Ajá. Y pues como, creo que así era potable, que era más drástico todavía. Y fue así como que, ah, pues es en el parque, sí, vamos mañana. Y así como, compa, no importa donde seas, es una fuga de agua, estás en casa, hay que cuidarla, o sea, hay que hacer la chamba. Pero bueno, eso ya es totalmente fuera, pero pues quería desahogarme. Sí, también como usarlo como ejemplo, ¿no? Para, pues también evitarnos como que alguien se sienta directamente atacado cuando no es, no es esa la intención para nada. No, no es la intención para nada. Son experiencias. Yo soy relativamente joven, podría hablarles de cosas anteriores a, a esto que les cuento, pero pues también no voy a inventar cosas. Yo cuento lo que he vivido. Sí, sí. Sí, dejaré claro que, que la política, que la política, que la cultura no le pertenece, o sea, nos describe a todos como sociedad. Sí, claro. Pero no le pertenece a un grupo. Sí. Nosotros tratamos de poner ahí el granito con las, con las personas también que intentamos trabajar. De hecho, yo, yo, yo te comento, Kevin, yo tenía, yo me llevé una sorpresa. Eh, la verdad, veía unas partes negativas en la forma de trabajar, no en la forma de trabajar, sino como que tenía una expectativa baja en esta parte precisamente de, de la política. Y hubo personas que la neta me sorprendieron, que las vi muy pegadas con nosotros. No voy a decir nombres para también no verme muy. Sí, para que no se vea que es propaganda. Sí. Pero yo sé a quién te refieres y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo, la verdad, mi expectativa con, yo he tenido mala experiencia con, con políticos, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido, yo creo que todos los que están viendo esto han tenido malas experiencias con políticos. Sí. Entonces, por ese lado, pues ya, ya tienes una cierta expectativa, pero pues da gusto ver que hay personas que todavía, pues le están echando ganas y ojalá sí sigan, porque la verdad es un, es un, es un área de trabajo muy complicada. Sí. Entonces, eh, ¿te gustaría agregar algo más, Kevin? No, sí quiero que dialoguemos algo y que no es privado, o sea, es totalmente público. Sí quiero que lo hablemos porque considero que es importante y porque en un apartado muy personal me está molestando. Ajá. Y creo que esto sí, 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 sí me molesta en un grado un poquito más avanzado, ¿eh? Ajá. Este, a lo mejor me molesta porque yo soy parte de esa organización. Sí. Entonces, quiero que toquemos ese punto. Perfecto. Para mí es importante. Sí. A ver, vamos a hablar y todos los que nos están viendo y escuchando también es importante que ustedes lo sepan. La filiat, no la filit, la filit es la de Tacámaro, Feria Intercultural del Libro de Tacámaro, esa no, sino la filiat, que es la Feria Intercultural del Libro Arte y Tradición Ariense, surge como una idea de una nodriza, surge como la idea de una empresa matriz que tiene otras cosas que la hacen fuerte, ¿no? Sí. Entonces, surge, digamos, que es como una organización, no sé cómo decirlo, como sin cuerpo pero con alma. Es como un propósito general que une varios grupos. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, la filiat, estamos algunas personas que pertenecemos a otras organizaciones. Sí. Esas organizaciones suman fuerzas a la filiat, pero creo que es importante delimitar hasta dónde la filiat va hacia atrás. Te voy a hablar. Yo, como Kevin, como persona, en este momento estoy encargado de Inculto. Inculto está en toda la disposición de apoyar en los eventos y talleres que la filiat organice. Una, porque yo estoy en nuestra organización y estoy en esta organización. Este, está, por ejemplo, el grupo de pintura luminiscente, el grupo, el colectivo artístico luminiscente que han estado trabajando también con nosotros, nos han estado apoyando. Es un colectivo de pintores arienses. Es el, creo que, creo que a mí me corrigieron cuando hicimos la publicidad. Creo que es el iris, iris dicente. Iris dicente. Iris dicente, como lo del arco iris. Ah, iris. Si nada más para, para hacer la corrección. Ah, ok. Una disculpa, compañeros. Este, perdón. Sí, nos pasó lo mismo cuando hicimos el cartel, pero nos referimos a ellos. Sí, ustedes saben a quién nos referimos. Una disculpa, de verdad, este, por la pronunciación. Bueno, en general la palabra está mal, una disculpa. Bueno, este, está, por ejemplo, el colectivo Luciárnagas, que igual está en total disposición de apoyar a la filiat. Y así como hay otras más organizaciones por detrás, hay una muy en particular, que creo que se están confundiendo. Creo que hay una confusión muy grande. A ver, Miguel, vamos a suponer que tú eres la filiat en este momento. Y tú me dices, Kevin, tengo un evento. Y yo te digo, órale, va. ¿Cómo te puedo apoyar? No, pues ocupo un taller así, ya sabe. Y ocupo que los muchachos de inculto hagan acá y allá. Ok, perfecto. ¿Tú sigues siendo la filiat o eres inculto? No, pues es la filiat es la que tiene este conglomerado. Claro. No puedo yo hacer, hacerme pasar por inculto. Es como si, si alguien te contratara, vamos a pensar que tú cobraras por los talleres. Ajá. Y alguien te contrata y se presenta con tu nombre. Sí. No serías. O que vas a tener una fiesta. Vamos a salirnos un poquito del contexto. Sí, claro. Vas a tener una fiesta e invitas al grupo, vamos a decir, Santa Cecilia. Ajá. Que por cierto, vean el episodio. Está bueno el episodio de Santa Cecilia. No, porque ellos tocaron en tu evento. Tú vas a decir que el evento fue de Santa Cecilia. O sea, que el organizador fue Santa Cecilia y usar su nombre. Claro. No, ellos tocan contigo en ese convenio. Ajá. Quiero pensar que en la organización tendría que funcionar de esa manera, ¿no? Claro. Entonces quedaría como, no sé, la Miguel Pari. Ajá. Pero no sería la Santa Cecilia Pari. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, es que acá hay un rollito interesante que a mí sí me gustaría tocar y quiero que lo hagamos público. Está, como les digo, la affiliate surge, es un grupo de personas que se reúnen en una mesa con la gente de la affiliate para traer la extensión a Kiario de Rosales. Ajá. Ajá. Hasta ahí todo bien. Proponen varios nombres. Sí. Hasta ahí todo bien. Se escoge un nombre. El problema, se escoge el nombre de culturario. Ajá. Ok. Hasta ahí todo bien. El problema es que aquí ya hay un grupo que se llama así. Ajá. Entonces, o te estás pirateando al grupo o te estás pirateando el nombre. Ajá. Cualquiera de las dos está mal. Entonces, las personas que pertenecemos a culturario, que estamos en esta misma mesa de la affiliate, decimos, ¿sabes qué? Pues es que no, o sea, culturario es una organización, estamos en disposición de apoyarlos, de trabajar. Sí. Pero, o sea, no pueden llevarse a nuestra identidad. Ajá. Proponemos el nombre de affiliate para determinar que la affiliate es este organismo, como te digo, como lo que tú dijiste, ¿no? Ajá. Ok. Pero entonces, la affiliate queda así, todo bien, todo fine. Ahora resulta que en redes sociales se está confundiendo a la affiliate con culturario. Anda por ahí algo de culturario, no sé, y pues es importante aclarar que culturario es una organización aparte, como lo es inculto, como lo es luciérnagas, como lo es iris dicente, son sociedades independientes a la affiliate que los estamos apoyando, que nos estamos apoyando, porque somos los mismos, aparte, no somos los mismos, nos estamos apoyando. Pero es este rollo de que, ok, tú vas a tener un negocio, yo te pongo los pasteles, otro te pone el café, otro te pone los jugos, otro te pone los licuados, chingón. Y está bien y funcionamos porque estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo en que te lleves la identidad. Entonces, esto es un tema que a mí en lo personal me molesta y que sí lo quería tocar. No sé si era el lugar adecuado para hacerlo, pero pues ya lo hice y no me arrepiento de nada, viejo. No, pues precisamente, man. Me parece bien que lo hagas porque sí quisiera que este espacio sea precisamente, de alguna manera, es algo que tú tienes en tu sentir, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que a veces nos impone como la audiencia al ser un poquito más políticamente correctos. Y creo que también el que se abra discusión sobre este tipo de cositas, nos permite que se vean los detalles y que no nos hagamos como que no existen. Sí. Y sobre todo, la parte que veo que también pienso que hay gente que lo ve de esa manera, o más bien, que lo cansa percibir, es que muchos quizás se han llevado la confusión por precisamente no cuidar estos detalles de que una cosa es otra. Y volvemos al ejemplo de la tienda, en este caso no del evento, pero se me viene uno quizás está más claro. No porque en tu restaurante vendas, voy a decir una marca, pero bueno, cada uno nos patrocina. Espero que alguien se anime. No porque en tu restaurante vendas Coca-Cola. El restaurante es de la Coca-Cola. Exactamente. ¿Qué haría la Coca? Venir a decirte, oye, cuate, como que estás usando nuestra marca y no es. No está chido. Y precisamente siento que acá funciona de esa manera o debe de funcionar de esa manera. Claro. Y yo creo que es algo que también, pues, en su momento lo tenemos que tocar. Sí. Y qué bueno que quede aquí para que sepan que no es una, pues no es algo que se quiera guardar nada más como que en secreto, sino que es algo que se debe hacer. No, y es que aparte el punto aquí es que lo que a mí me molesta es de dominio público porque está en redes sociales. O sea, hay una página por ahí de culturario que no es culturario, este que está promoviendo la afiliada. Hasta ahí todo bien. Sí, pero yo la afiliada tiene sus propias redes. Tú las hiciste, tú las administras. Trabajamos para esas redes a final de cuentas. Este más tú que yo, pero ahí anduve en lo que pude ayudarte, trabajamos para abastecer esas redes sociales. Entonces, ¿por qué de buenas a primeras aparece una red social que es culturario promoviendo la afiliada? O sea, no hay bronca. Yo tengo la cuenta original de culturario. Yo puedo compartir carteles y puedo compartir todo ahí, pero te estás llevando algo que no es de la propiedad de la afiliada. Es alguien que les está apoyando y se lo están apropiando. Y digo esto desde un apartado de que soy parte de culturario y secretario de la afiliada. Pero esto es algo de lo que yo me acabo de enterar ayer. Sí, de hecho, creo que dentro de nosotros como integrantes ni siquiera sabíamos que existía eso, diciendo que yo soy el que tengo la página. Entonces, de repente me sale otra página que desconozco de quien sea. Y digo, si lo estás haciendo por hacerlo de buena gente, pues hazlo por el medio correcto, ¿no? Sí, claro. No lo hagas como por la puerta trasera. O sea, pues compártelo en tus páginas desde la oficial y no te cuelgues de nombres que no son tuyos. Sí, o sea, respetando precisamente esto que se planeó desde un principio en la organización. Así es. Entonces, puedo entender que existe una confusión porque muchos miembros de culturarios se sentaron en esa primera mesa en la que debatimos los eventos y las actividades que íbamos a estar realizando. No sé en qué momento alguien comenzó a decir que era culturario, que era culturario, que era culturario. Y tal vez cometimos el error de no decir, no, a ver, esperen. Culturarios somos nosotros cinco. Sí. Que venimos aquí a apoyar. Pero esto, todo esto no es culturario. Entonces, no sé si sea porque el nombre suena pegajoso, no sé si, o sea, pero este es un caso McDonald's gacho, o sea, no sé si es porque el nombre les gustó, ¿qué onda? Pero no gente de la afiliad y es de la afiliad, evidentemente. O sea, no eres ni tú ni yo, pero alguien de la afiliad. Estamos trabajando para el mismo lado, estamos jalando para el mismo lado, estamos tratando de cosechar lo mismo y tratar de dar los mismos frutos. Entonces, pues no se me hace padre, no se me hace justo y no se me hace chido y no se me hace tampoco decente que hagan este tipo de redes que surgen de la nada, compartiendo lo mismo que con mucho trabajo y esmero estamos este produciendo para que aparezca en la página principal de la afiliad, la cual, por cierto, sigan la original filiad. Tal cual. Igual dejamos el enlace en la descripción para. Sí, sí, sí. Y también dejamos el enlace de la de culturario en la cual estamos un poquito tranquis porque pues ahora sí que todos los de culturario estamos en otras organizaciones, entonces estamos haciendo también chambas para otras organizaciones. Por ejemplo, yo particularmente en inculto, pues le dedico la mayoría de mi tiempo, pero pues insisto, o sea, es algo que ya está. Entonces también para que sigan la original culturario. Muy bien, Kevin, pues qué te parece si lo dejamos hasta aquí o tienes alguna, algún punto más a tratar. Este. Esto lo hago. No, vamos a dejarlo aquí porque si no voy a empezar a soltar sangre. Sí, nos falta todavía y espero que también ahí en la reunión y hagamos una reunión para pronto para que esto realmente no lo quisimos hacer aquí también compartiendo nuestra experiencia con ustedes para que sepan todo lo que conlleva la organización, que no es nomás llevar a pararse el cuello. Ojalá nada más fuera fuera bueno y bueno, a pesar de los contratiempos, pues disfrutamos y lo estamos haciendo por algo. Sí, entonces como que el propósito que tenemos en que nos lleva a decir pues por qué te metes en problemas? Realmente creo que sí puede hacer un cambio en nuestra sociedad, en nuestra localidad. Entonces por eso es que estamos ahí y Kevin, pues también tiene rato trabajando en Inculto en los talleres. También hacemos la invitación a que se integren a los talleres de Kevin y creo que también ahí por ahí vienen cosas interesantes con con personas de precisamente de que estuvieron presentándose en los talleres para que también estén ahí a la espera o incluso se aceptan propuestas, no? Sí, claro, pero yo sé que hay mucha gente que nos escucha que a veces por pena no se acerca, pero son bienvenidos tanto a Inculto como a la filial y como a todos los proyectos que se están haciendo, por lo menos que nos siguen donde estamos involucrados nosotros, que es donde podemos a lo mejor hacer la invitación en los demás. Yo pienso que también, pero podemos hablar por los de nosotros. Claro. Y pues vamos a dejar el episodio hasta aquí. Por no dejarme solo en el anecdotario que tenían, teníamos que compartirles a la gente estas ideas y pues también díganos si qué les pareció este tipo de episodios que son un poquito distintos. Podríamos abrir otra línea platicando de diferentes cosas que tenemos ahí para rato. Bueno, pues les agradezco a ustedes por escucharnos. Recuérdense en los comentarios, déjenos lo que piensan ustedes. Muy importante para que esto no se quede nada más en lo que nosotros pensamos. A lo mejor tenemos una perspectiva, a lo mejor nos equivocamos en algo, pues para eso están ustedes para platicar, no? Que siempre se haga un diálogo. Bueno, gente, acuérdense de suscribirse, darle like al video, darle click a la campanita, compartirlo y comentar. Nos vemos en el próximo. Ideas trascendentes que estén muy bien.